Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Pokémon Picross y vamos a seguir por donde lo teníamos, que era en la zona 4, en la fase de Mew, si no me equivoco así que subiré dos vídeos, uno por Mew y otro por Celebi porque son los Pokémon que nos faltan de esta zona y vamos a hacer cada uno por separado, así que el vídeo de hoy va a ser solo Mew y vamos a ver qué nos pide este Pokémon nos pide terminar en menos de 30 minutos y ahora Mewtwo usar para tiempo, que es todo lo mismo y completar todos los objetivos a la vez bueno, deciros que Mewtwo, para los que no lo sepan, no hayan llegado aún se consigue muy avanzado el juego, por no decir que en la zona final pero bueno yo como siempre os voy a enseñar cómo sacar las 4 estrellitas estas y vosotros ya veis cómo lo hacéis vamos a buscar a Mewtwo, que tiene que estar por aquí en paratiempo y tiene que estar de los últimos, además no, pues me he confundido aquí está vamos a llevar a Mewtwo, vamos a quitar a Squirtle porque no nos vale y voy a llevar al equipo de siempre que son Pidgeot por su hiper escáner y vamos a llevar a Mega Aerodactyl, que ayuda mucho en esta fase, en esta fase grandes, perdón y no sé si llevar también bueno no, Mega Gengar, o sea Gengar no porque tenemos 30 minutos y además tenemos a Mewtwo para el paratiempo que creo que nos va a dar, mira, dura 10 minutos así que sin problema, por nada, vamos a hacer la fase que creo que nos la podemos pasar muy rápido y lo primero de todo vamos a activar la habilidad de Mega Aerodactyl para que nos quite de aquí 4 4 4 líneas o 4 filas vale, nos ha ayudado ahí, ahí, pero bueno y ahora vamos a activar la la habilidad de Mewtwo para quitarnos ya el logro del paratiempo así que nada bueno, vemos por aquí que hay un 8 solo y aquí empieza, así que esto ya es fácil así que todo esto se va fuera aquí este uno igual vamos a hacer las que podamos de aquí al principio a ver si consigo no tapar todo el cuadro esto fuera aquí estas dos estas cinco aquí nos piden 8 llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ahí está aquí dos aquí otras dos aquí uno, aquí uno no, ahí hay dos y hay tres que podemos cerrar con esta perdón y que nos falta bueno, aquí en esta segunda línea ya podemos separar estos dos unos y aquí tenemos el cuatro que puede ir ahí y eso nos ayuda a quitar este dos de aquí bueno, no sé si os lo expliqué pero ahora es un buen momento para explicar lo que hace la habilidad de Mega Pidgeot cuando no sepáis cómo avanzar o lo que sea o sea, Pidgeot, perdón nos nos corrige diez casillas que tengamos mal entonces voy a activarla si consigo vamos a a intentar de venir hasta las tres como son diez vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale y vamos a activarla para que veáis que si no me pone las tres que faltan me puedo poner mínimo una por eso os digo que esta habilidad es muy, muy, muy útil ahí la tenéis a ver, aquí podemos quitar estos dos y este uno de aquí aquí podemos añadirle una para el tres aquí podemos cerrar el uno y aquí podemos poner el dos y cerrar a ver qué más nos falta aquí puede ir un dos este es el final aquí podemos ponerle las tres lo que falta y por lo tanto cerrar ese uno aquí aquí ya tengo dudas bueno, lo que tengo claro es que aquí sí puede ir un uno porque no sabemos si aquí va el otro uno y aquí el dos o si esto es otro uno así que de momento lo vamos a dejar así luego qué más vamos a irnos hacia la zona de abajo vamos a contar alguno que nos pueda ayudar bueno no de verdad no nos ayuda ninguno vamos a ir con los números grandes que aquí tenemos un 8 así que vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 esa nos puede ayudar y aquí van 4, 5, 6, 7 y 8 vale luego vemos que aquí tenemos 3 que van aquí bueno todas estas de aquí estas 4 nos marca 3 ustedes de aquí entonces lo que quiere decir que hasta aquí no llegan veamos qué más podemos poner 2, 4, 1 no 5 y 3 veamos bueno este este supongo que sea el del 5 así que vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 hasta ahí podemos quitar casillas y luego 1 y 4 lo que tenemos claro es que el 4 va a ir aquí abajo así que vamos a contar 1, 2, 3 y 4 esa mínimo nos sirve esa casilla y aquí vamos a ver tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 unos vale pues si contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y este es el quinto así que este es un 1 y pensaba yo que me iba a resultar más fácil el señor Mew pero creo que no bueno mira tenemos aquí otro número grande que me había saltado y aquí otro así que vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí otra y aquí lo mismo con estos dos pongamos que desde abajo tenemos un 2 así que 1, 2 y ponemos la X y contamos 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 va ahí y aquí igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6 todo eso nos ayuda y aquí aquí igual y aquí vale y aquí también podemos quitar el 5 porque si fueran estas 3 1, 2, 3, 4 y 5 ahí está aquí como sólo hay unos podemos quitar todas estas Y aquí obviamente, como no puede ir el segundo 3, esto lo podemos cerrar, y el 3 que falta tiene que ir aquí abajo, y a ver, vamos a ver, 3, 2, 3, no, no puedo hacerlo aquí, y el 3 y el 4 si podemos aquí, pues contamos 1, 2 y 3, aquí ponemos una X, y 1, 2, 3 y 4, y lo mismo es de abajo, y con el 3 podemos hacer lo mismo, si aquí terminas el 4, vamos a contar 1, 2 y 3, ahí, y esto creo que ya es muy fácil de adivinar, porque aquí esto hace el 4, y aquí el 1, por lo tanto aquí va el 2, y todo esto lo cerramos, aquí va este 2 de aquí, y de momento podemos quitar este 1 también de aquí, de estos unos que hay un montón, y de momento no puede ayudarnos nada más, bueno, sí, aquí podemos quitar y contar para el 6, como no lo vemos si termina aquí, lo dejamos así, y aquí, mira, tenemos la pista para el 5 en este, y para el 3 de este, así que podemos poner ahí 1, bueno, de hecho el 8 lo podemos quitar, y 5 podemos contar, 1, 2, 3, perdón, 4 y 5, y aquí podemos contar para el 3, que eso nos permite poner ahí, vamos a cerrar aquí, porque tenemos este 3, y de momento creo que ya, mira, podemos cerrar aquí el 2, este que había aquí abajo, y se me está dando la batería, como podéis ver aquí, así que espero terminar pronto, bueno, por lo que deduzco, aquí podemos poner el 3 de arriba en estas dos, y aquí cerrar el 2, y cerrar este 3, y aquí este 4 podemos ponerle algo, porque tenemos 1, 2 y 3, suponiendo que aquí no haya nada, y puede ser 1, 2, 3 y 4, y aquí con el 3 este igual, podemos poner una ahí, vale, aquí podemos hacer que haya las 3 de arriba, el 1 este, y contar 1, 2, 3, y 4, y lo mismo al revés, contar que hay 4, contar que hay una, y las del 3, llevamos 10 minutos y pensaba que vamos a terminar antes, siempre lo digo, bueno, aquí está claro que en medio, que en medio tiene que ir una X, porque no hay 3 casillas juntas aquí, aquí nos faltan 4, y aquí nos faltan 2, si nos faltan 2, tiene que ser esta, así que podemos cerrar todas estas filas, y aquí tenemos para poner el 3, y ya está, y aquí vemos que hay un 2, un 1, y las del 2, y aquí tienen que ir los unos que faltan, bueno, ya hemos completado casi toda esta parte, y el 6 también, y aquí vamos 3, y aquí podemos cerrar el otro 3, aquí cerrar esto, aquí ponerle el 6, aquí podemos cerrar estas dos últimas, aquí rellenar las que faltan para el 4 arriba, yo creo que ya lo tenemos casi hecho, la fase de Mew, aquí vamos cerrar, aquí van 2 para el 3, esto lo cerramos, aquí nos falta una, que si vamos quitando casillas, esta no puede ser, esta no puede ser, esta no puede ser, y digo yo que esto tampoco será, si alguna vez tenéis dudas para arreglar o algo podéis ver, bueno aquí no se va a ver en la cámara, pero más o menos según vais haciendo por las zonas, se va rellenando de color, entonces para probar, veis que aquí queda un cuadradito, aunque no veo que sea muy bien, pero bueno, estoy hablando de esta casilla, si la cerramos, se vuelve, perdón, se vuelve del color que hay aquí, entonces creo que la hemos cerrado bien, así que el 1 que nos falta es una de estas de aquí, que ese truco creo que poca gente lo sabe, o si lo saben no lo han dicho, y vamos a seguir, aquí hay los 2, así que esto y esto fuera, lo podemos cerrar, aquí hay un 1, aquí podemos poner el 5 y cerrar todo eso, el 3, el 1 y el 4, y de aquí 2, el 1 y el 3, pues ya tenemos, esto cerramos, aquí podemos poner para el 3, esto todo lo podemos cerrar, aquí también podemos cerrar, aquí también todo esto, aquí no sabemos dónde va esto, aquí, perdón, aquí no sabemos dónde va el 3, bueno, pues sabemos dónde va este 4 que nos piden aquí, esto fuera, esto de aquí fuera, aquí nos quedan dos 1, y uno de ellos es este, así que el otro es este, y ya está, nos hemos quedado aquí, bueno, este podemos cerrar, aquí el 2, aquí el 1, y ya está hecho pepotes, hay que tener la fase de Mew, hecha en un minuto y 26, aunque en realidad ha sido 15, por nada, me despido por hoy, bueno, me despido en este vídeo, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos para más, y nos vemos en el siguiente, adiós pepotes, y nos vemos en el próximo vídeo, 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 y nos vemos en el próximo vídeo,